Entrevista Matutina Muchas gracias por la invitación La semana pasada, bueno, agarró de sorpresa a todo el país La noticia del fallecimiento del líder histórico del partido COPEI Enrique Mendoza, por muchos años gobernador del estado Miranda Y que muchos catalogaron como un líder incansable de la política de nuestro país ¿Cómo queda el legado de Enrique Mendoza en COPEI? Sí, efectivamente el pasado lunes pudimos recibir esta lamentable noticia Pues nos sorprendió a todos los que militamos No solo en la democracia cristiana y en COPEI Sino a todos los que militan dentro de los que han buscado La posibilidad de construir esperanza y colectividad Enrique deja un legado muy importante en la materia De buscar siempre trabajar en función de la unidad Buscó siempre de manera incansable en nuestra organización política A lo interno, pues hizo grandes esfuerzos Para que se pudieran encontrar todos los sectores Que divergimos de alguna manera dentro de nuestro partido Pero también lo hizo en Venezuela Dejó unas huellas importantísimas en nuestro país Por ejemplo, coordinó, le tocó asumir la responsabilidad De la coordinadora democrática del año 2000 en adelante Donde empezaron momentos muy críticos, importantes para el país Pues desde allí emprendió realmente ese trabajo constante Ya no por Miranda, sino lo hacía por Venezuela Sin duda, pues hombres y mujeres seguimos el legado de Enrique Apegados a los principios de lo que es la organización La unidad, el trabajo político electoral Esa lucha incansable por lograr cambios transformadores Lograr ser además el primer alcalde del municipio de Sucre El estado de Miranda en ese momento Cuando se podían escoger los alcaldes por primera vez Representó además lo que fue el esquema de la municipalización Y la descentralización en materia inclusive De las propias policías municipales y administrativas Pues sin duda Enrique será un hombre recordado por siempre No solo por los copellanos y las copellanas Sino por los mirandinos, mirandinas y los venezolanos y venezolanas A partir de todo esto, ¿hacia dónde debe encaminarse Copell? Mira, nosotros acabamos el pasado viernes 24 y sábado 25 de marzo De lograr transitar en lo que es nuestra máxima instancia de conducción política Como es el caso del Consejo Federal Nacional de nuestro partido Allí pudimos nosotros trabajar y reunirnos Todos los delegados y las delegadas que conforman nuestra organización política De los 23 estados del país, del Distrito Capital, la Dirección Nacional del Partido Para debatir los distintos problemas que atraviesa la población venezolana Allí tomamos decisiones muy importantes La primera, de que vamos a participar en el proceso de elecciones presidenciales Que constitucionalmente corresponde a realizarse en el año 2024 Pero además de ello, con poder presentar un nombre propio Que no lo presentamos desde hace más de 30 años Que fue la última vez que Copell presentó un nombre a la Presidencia de la República En ese caso fue el doctor Osvaldo Álvarez Paz En esta oportunidad, estos delegados y delegadas Pues en la ciudad de Caracas, reunidos el 25 de marzo Decidieron de que mi persona asumiera esta responsabilidad Lo asumo con mucha envergadura Con mucha fortaleza, pero además con mucha esperanza De que nuestra organización política tiene algo que presentar Nosotros siempre veníamos trabajando, Gregorio, en algo importante Que más allá de presentar un nombre y una candidatura Hablamos de un plan y un proyecto del país Que lo tenemos y lo presentamos ese sábado 25 La Agenda Venezuela Cambia Un plan que permite de políticas públicas Buscar soluciones a los problemas que tanto atraviesan nuestra Venezuela Hoy no estamos llamando a la unidad netamente de los partidos No solamente, esto no se queda allí Se queda también en la unidad de los venezolanos Y hoy nosotros cuando presentamos planes como por ejemplo De políticas públicas que permiten desarrollar Lo que está esperando el pueblo venezolano ¿Qué espera? Políticas públicas Que desarrollen de alguna manera Lo que está expresando el pueblo venezolano Cuando nosotros hemos recorrido municipios y estados de nuestra Venezuela Recogiendo cada una de las propuestas En materia de los pequeños y medianos productores En materia de la reivindicación salarial En materia de los problemas de los servicios públicos Del área turística Pues allí pueden entrar a nuestra página web Y van a conseguir nuestra propuesta en materia de proyectos del país Es lo que veníamos diciendo Y no vamos a renunciar a la búsqueda necesaria de la unidad en Venezuela Es fundamental Sabemos que hay procesos traumáticos Hay que superarlos Y tener la madurez política Para que lo podamos llevar adelante Entre todos los importantes Que significa que es el pueblo venezolano No son los liderazgos de los partidos No son las estructuras políticos partidistas Porque los estudios de opinión claramente así lo reflejan Hoy los venezolanos Pues no tienen la suficiente confianza Hacia las organizaciones políticas Y es por eso que hay que dejar De un lado Las apetencias personales y partidistas Para que empecemos a construir realmente Esa Venezuela posible Habla de buscar unidad Unidad no solo partidistas Sino del país Y ahora voy con una pregunta Sobre su candidatura ¿Va a ir Juan Carlos Alvarado y Copey Hasta el final con su propio nombre Hasta las elecciones presidenciales de 2024? ¿O va a participar de un proceso de consenso O en dado caso de primarias Si llegase a darse un acuerdo Que tengo entendido Que no se ha dado todavía Para que participe Copey O la voluntad de participar Copey En las primarias Para escoger un candidato unitario de la oposición? Mira, nosotros hemos dejado constancia pública Notoria y comunicacional De querer desde el año pasado Desde el año 2022 En mayo específicamente Fuimos al CNE Y presentamos una propuesta A todas las organizaciones políticas Que nos oponemos al partido de gobierno Y eran unas elecciones primarias interpartidistas Ese escenario no se pudo dar ¿Cómo no se pudo dar? Exigimos y solicitamos Una reunión con las personas Que habían sido designadas Como responsables De una comisión nacional de primaria Hablamos de que queríamos Presentar propuestas En materia de la construcción De un reglamento Que no se pudo presentar Porque este reglamento Pues fue construido Primero fuera de Venezuela Y segundo Antes de que fuera designada La comisión electoral Una vez designada la comisión electoral Dejamos de un lado La propuesta En materia de lo que sería Este reglamento Y pasamos a colocar nombres Para poder participar Dentro del desarrollo De la fase del cronograma electoral No nos dieron la oportunidad Nosotros hoy hacemos Un llamado muy responsable A que haya un ejercicio De rectificación Y que asuman el compromiso De integrar A todos los sectores Y factores políticos Que realmente aspiramos Un deseo de cambio De no existir esa posibilidad Nosotros vamos a seguir insistiendo Dentro de la figura De la propia De lo que es El planteamiento del consenso Hay sectores de oposición En nuestra Venezuela Que actualmente No están incluidos Dentro de lo que sería Este mecanismo Bueno, ese sector de la oposición Tiene una fecha tope El 22 de octubre Se sabrá Quién será la persona Abanderada De ese sector de la oposición Para que a partir del 23 Entonces empiece Ese gran trabajo Esa gran tarea Como es la búsqueda De la unidad superior Y esa unidad Se puede conseguir Dentro del ejercicio De la voluntad política COPEI tiene la voluntad política Tiene la intención Y quiere la búsqueda De ese acuerdo Y vamos a trabajar Y agotar todos los mecanismos Si no será el mecanismo De la primaria Será el mecanismo De la búsqueda Del consenso Y estamos dispuestos A dialogar Además formamos parte De la comisión especial Para el diálogo La paz y la reconciliación Nacional En la asamblea nacional Pues con mucho más razón Con mucho más esmero Haríamos grandes esfuerzos Para que esa unidad Se pueda construir Con todos los sectores De la oposición No es una tarea fácil Ser abanderado de COPEI Una organización Que ha construido La democracia en el país Que ha sido Estandarte político De miles Millones de personas Por más de medio siglo Pero que hoy No es de las organizaciones Más votadas en el país ¿Cómo reconquistar El voto Y la voluntad De los venezolanos De unirse a las filas De COPEI De cara a las presidenciales ¿Cómo va a ser ese proceso? Mira, efectivamente Nosotros pudimos El año 2022 Tomarlo como un año Para la revisión La reorganización Y el relanzamiento De nuestro partido Superamos dos procesos Electorales internos De base Como lo indica Nuestra normativa estatutaria Elecciones para escogencia De autoridades municipales Y estadales Que nos permitió De alguna manera Hacer realmente Esa actualización De los cuadros Que tenemos En cada una de las instancias Nosotros siendo además Muy objetivos Dentro de la autocrítica Sabemos perfectamente Que la clase política Se fue divorciando El sentir del pueblo venezolano De lo que realmente Estaba necesitando Y estaba requiriendo El pueblo venezolano Dentro del marco De ese ejercicio Por eso nosotros Hablamos de nuestra propuesta En la materia De la agenda Venezuela cambia Hay propuestas Que estas reuniones Que se desarrollaron Gregorio Durante el año 2020 Que fue el desarrollo Del autobús de la esperanza El plan 150 El plan 150 En el 2021 Y ya tenemos Siete meses desarrollando El plan 335 Donde hemos podido recorrer Más de 300 municipios De nuestra Venezuela Recogiendo cada una De las propuestas En materia De los sectores De los pequeños Y medianos productores De los sectores Transportes Del magisterio De los trabajadores De lo que tienen que ver Con los sindicatos Sobre todo Con los agremiados Que tanto reclaman Esa reivindicación social Y salarial Pues hay una propuesta Y es lo que nosotros Queremos presentar A través de nuestra página web De COPEI Pueden conseguir Nuestra propuesta De Agenda Venezuela Cambia Tiene más de 20 propuestas En materia de lo que son La representación De los distintos sectores Yo quise además Traer unas presentaciones Que los estábamos Desarrollando Para que pudiera Tener conocimiento La población Nosotros Gregorio Agregar importante El desarrollo En el marco turístico Nosotros hemos denominado El oro azul Ese oro azul Tan importante Como es el marco Del desarrollo Del turismo En nuestra Venezuela Es fundamental Esos emprendedores Pero además Sabiendo que Lo que tiene que ver Exclusivamente con el turismo Para poderlo fortalecer ¿Qué necesita? Servicios públicos Eficientes Y funcionando de primera Y de calidad Seguridad ciudadana Y garantía además Para la inversión Dentro de los pequeños Y medianos productores Pero además Hablamos también De la recuperación Del salario digno Hemos hablado De que nosotros Estamos presentando Una ley de emergencia Salarial Que permite Que en el marco De los primeros 180 días De este gobierno De unidad nacional Permita entonces Que se pueda cumplir Con el artículo 91 De la constitución Importante destacar Este plan Que nosotros estamos presentando En materia de propuestas De proyectos de país Está contemplado Todo cada una De sus propuestas Dentro del marco jurídico De la constitución No hay que modificar La constitución No hay que privatizar Absolutamente nada Primero porque no está Dentro de la constitución Y además En el caso del salario Pues tiene los indicadores Perfectamente Que contempla el artículo 91 Usted es parte De la comisión De diálogo Paz y reconciliación De la asamblea nacional ¿Cómo se percibe Desde el parlamento Esta conferencia internacional Que ha propuesto El presidente Gustavo Petro En Colombia Para retomar El diálogo en México? Bien, yo creo que Todos los escenarios Dentro del marco Que tenga que ver Con la búsqueda De acuerdos Con la búsqueda De conseguir objetivos Importantes Para desarrollar soluciones A los problemas De la gente Se va a respaldar En todas las instancias Lo que sí es que no pueden Seguir siendo escenarios Netamente, Gregorio Para la búsqueda De soluciones políticas O partidistas Tienen que ser Soluciones sociales Que permita que la gente Pueda ver Eso se traduzca En una mejor calidad de vida En unos mejores servicios públicos En la posibilidad De tener mejor vialidad Que los pequeños Y medianos productores agrícolas Tengan la posibilidad De conseguir la materia prima Que esto se desarrolle Realmente en lo que Está esperando el pueblo venezolano Si tú vas a ir A un marco de diálogo Solamente para buscar Beneficios políticos Para que te levanten Una inhabilitación Para que habiliten Una tarjeta De un partido determinado Pues simplemente Esto no tiene Ningún tipo de sentido Pues para eso Dejemos el diálogo Nacionalizado Que además ha sido Nuestra propuesta Desde un principio La nacionalización Del diálogo Es fundamental Para la búsqueda De las soluciones De los venezolanos Reunirse con los representantes De los distintos sectores Con los representantes De Fede Cámara De Fede Naga De Conindustria De los magisterios De los sindicatos Cómo lograr Que se pueda reactivar El aparato productivo Eso pasa por qué Por el entendimiento De un representante De partido de oposición Y de partido de gobierno Simplemente buscando Habilitaciones a un proceso Que es en el 2024 Y el 2023 ¿Qué? Y en el transitar ¿Qué hacemos? Entonces creo que La clase política Tienen que entrar En un proceso De buscar priorizar Lo que primeramente Espera el pueblo venezolano Que es la solución A cada uno De sus problemas Muchísimas gracias Por acompañarnos hoy Gracias Gregorio Gracias a ti Estuvo con nosotros Juan Carlos Alvarado Diputado a la Asamblea Nacional Y aspirante a la presidencia De la República Por COPEI En entrevista matutina Por Benevisión Amigos Gracias por acompañarnos Continúen con más En nuestras mañanas informativas Ya viene Noticiero Benevisión En vivo Fuerte abrazo para todos Entrevista matutina